Representaciones S.A.R. de S.A.R. 5, 4, 3, 2, 1 ¿Y quién sigue aquí? 22 años de exitosa trayectoria Y invitadores de exitosos premios a nivel nacional e internacional Los consolidan como máximos exponentes de la música tropical De un secto único De hacer mi corazón subir Cuando besa una mira Estelar Y un solo objetivo, hacer vibrar tu corazón Y por volverte a mirar, tan solo cortes de pasar Estoy muy lleno de dolor, estoy sufriendo su ánimo Y el escenario está listo para recibir 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 Y el escenario es Y el escenario es Y el escenario es Y el escenario es Y el escenario está listo para recibir Y el escenario es Y el escenario es Y el escenario es Y el escenario está listo para Y el escenario está listo para Y el escenario es 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 Y decirte, Y el escenario es 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 Y el escenario es